Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos en la delegación Venostiano Carranza y aquí hay un avión, biblioteca virtual, se llama Tlatuani, que significa gobernante. Fue donado por Ailo Caribe en 2005. Este avión estuvo funcionando más de 30 años, casi 100 vueltas completas a la tierra, transportando más de 6 millones de personas, pasajeros, en vuelos nacionales. Tenía una capacidad para 90 pasajeros. Es un honor poder visitarlo, los invitamos a que vengan todas las semanas en gratuito, de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche, y sábado y domingo, de 10 a 6. Puedes aprender, conocer, verlo. Te invitamos a verlo, que la Máxima Velocidad nos acompañe. Estamos en la exhibición de autos clásicos. Vamos a verlo. Muchas gracias. 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 ¿Qué les parece que en un avión haya una biblioteca, amigos? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.